Hola Rice Hoy vamos a hacer los retos pero la parte 1 Así de que empecemos Con el video vamos a ver los retos para hacerlos o sea, para cumplirlos y al final mando los saludos A ver, el reto de Aqua Pink Que linda tu pieza Habitación Retos, bebe 14 vasos de agua, o sea 14 vasos No puedo Es que me debo de cuidar bien Entonces Entonces en vez de 14 20 sorbos Porque no puedo 20 vasos, no puedo 14 vasos, es que es muy No se puede, es muy Muy lleno y No siento Agua, pero Sorbos ¿Ya? 40 sorbos ¿Ya? Así de que Vamos a traer el vaso de agua Bueno, aquí está el vaso de agua Y lo que quiero decir es que ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuántos sorbos hago? Porque bases no puedo No me dejan Así de que Voy a hacer Voy a hacer el número Que se me ocurra de sorbos ¿Ya? Se me ocurre El 20 20 sorbos Pues ya No me dejan Gracias. Voy 10. Voy 15, ¿no? Ahora cuento 16, creo. Voy 15, ¿no? No. Ya lo acabé, ahora vamos a ver el siguiente reto, ¿de quién? Ah, eso no se puede, miren, no se puede avanzar, no se puede, ahora sí, ya sé, sí, Blondie Lux Royal Channel dice, ¿nuevas sub, te suscribes a mi canal, ok, te suscribo a tu canal, retos, te reto a comer algo y gritar con la comida en la boca, Rarity está loca. Los dulces que tenía se me acabaron, Laura Sat, ahora, ¿qué como? ¿Qué puedo comer? Esto será para, es que voy a hacer una, una segunda parte, o no, mejor después del video, ya, hago, no sé, no sé, pero por ahorita no lo voy a hacer, porque no sé qué comer, no me dejan, sé. Ya, antes de irme, quiero decirte que este hermoso, ay, 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 eso nada más es el reto, gracias. ¿Qué decís con qué grabas? Ah, eso no es una pregunta. Angeli 2000 dice, ¿puedo hacer el último reto? El reto es, lanzo a Bonnie por la ventana. Bueno, ok, voy a hacer el último reto porque ella lo dijo. Bonnie Kawaii dice, That's it, friend.